Bien, Vanessa gana el juego y juega por el pozo acumulado. Leo, estuviste bárbara igual, ¿eh? Sí, ya lo sé. Vamos, igual la plata de ella es tuya. Sí, obvio. También. Y la mía de ella. Claro. Jugaron madre e hija, es tu momento ahora de jugar por el pozo acumulado. Vení, este es el tuyo. Turco, una vez más, Dios mío, te veo siempre. Hacelo rápido, dale. Mirá. Vamos a jugar entonces por el pozo acumulado. Lo hace el turco García. Primero, tiempo. Dale, turco, decide. Dale, turco. Dale, turco. Ay, capo, le metiste mucho. Dale, turco. Ahí, tiene que volver así. ¿Cómo es que puede? ¿Cómo es que puede? ¿Cómo es que puede? Dale, turco. Dale, turco, decide. Tenés tiempo. Tenés tiempo. Tenés tiempo, turco. 25 segundos. Te quedan 20, turco, metele. Dale, Chango, te quedan 15. Ya está, decí tu Instagram. No, pará que ya está, mirá muy buen, mirá. Mirá cómo viene, como Schumacher. Malísimo. Malísimo. Malísimo, mirá cómo le meto ahora. Dejá, pasá el Instagram, turco. Vanessa, es tu momento. Ya ganaste 13.500 pesos, te podés llevar 110.000 pesos del pozo acumulado. En la práctica lo hiciste. Lo hice. Ahora vamos de verdad. Te voy a cambiar el jamón, Vanessa, te voy a poner el verde. Bueno. Ahí está. Tiempo para Vanessa. Qué bien, qué bien. Dale, Vané, venís bien. Ah, dale abajo. Dale, dale, dale. Dale, que venís bien, Vané, y tenés tiempo, eh. Vétele. Vétele. Dale, Vané. Sí, viene, viene. Mirá. Dale, Vané. ¡Ah! Ahí hay tiempo. Al mío se agarra la cabeza. Dale, 30 segundos, hay tiempo. Dale, mi reinita. Plata. 10 segundos, 9. 5. ¡Ah! Bien, igual, Vané, ¿eh? Muy bien. ¡Vanessa! Me encantó que vengas con tu mamá a divertirte. Me encantó que se hayan anotado en el casting. Chicas, gracias por todo.